Mezclando totalmente en vivo, Brian Rojas, DJ Con Carme ya quiere perrear, que ahí te llevo a poni, hasta va a ver un romarte, aquí te que quiere rumbear, escuchando a esta botella, pa' que la trataba mal, y que fue, hoy se va a bailar, escuchando a G, DJ Balvin y Nicky Young, y que fue, ahora está soltera, escuchando el ritmo de Dariyaki, Luna se reveló, cambió el amor por sexo, ya tomó la decisión, Ella no está pa' cuento ni na' de eso, y se reveló, cambió el amor por sexo, ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' de eso, hoy es noche de sexo y ella cambió, y está sintiendo el calentón de mi mamón con su mamón, bailando, y es que yo te le ponemos la bomba, DJ que no se cree, se lo repite una canción, ella quiere que yo la arrase, como te digo pa' que el que lo doce, bebé, a tu pasarte la página, y si la meto bella, con tu mansilla en la máquina, con que me ya quiere perrear, que ahí te llevo a poni, hasta va a ver un romarte, aquí te que quiere rumbear, escuchando a esta botella, pa' que la trataba mal, y que fue, hoy se va a bailar, escuchando a G, DJ Balvin y Nicky Young, y que fue, ahora está soltera, escuchando el ritmo de Dariyaki, Luna se reveló, cambió el amor por sexo, ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' de eso, ni na' de eso, y se reveló, cambió el amor por sexo, ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' de eso, ni na' de eso, ni na' de eso. Hoy se va a mover Romeo, ella quiere beber, y no, ya no confía en nadie, y no, hoy se bebe y pa' la calle, y wow, el DJ que le ponga el dembow, wow, wow. Con Jaime ya quiere perrear, que ahí te llevo poni, hasta va a ver un romarte, aquí te que quiere rumbear, escuchando a esta botella, pa' que la trataba mal, y que fue, hoy se va a bailar, escuchando a G, DJ Balvin y Nicky Young, y que fue, ahora está soltera, escuchando el ritmo de Dariyaki, Luna se reveló, Ua, ua, Chris Jelay, Gabi Music, dulce como candy, dímelo Nino. Swam, boys. Adicto a los bitches, a los prendas y a los malos, ahora subí de precio, más mujeres tengo a diario, que le gustan todos los caros, es movil la ley, siempre un visionario de medalla en Monterrey, que soy su rapero favorito, eso es por ley, Y un dembow así, no se escucha everyday, a ella no la paran, porque nada le dicen, solo quiere trap y reggaeton todos los weekend, quiero una pastillita, ella la pone happy, en lo oscuro cuando ella sorprende grita daddy, grande como Marley, mi lollipop su candy, me tienes enfermo y tú tienes la cura pa' mi. Good morning. Vitamina, pa' la niña, vitamina, pa' la niña, vitamina, 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 pa' la niña. Hey, 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 hey. Aunque te irrite, nadie va a hacer que el davo se quite, muchos jugando fornite, yo buscando quien fornique, normal que imiten, mi flow es esos que nunca compiten, con peras o manzanas, ¿cómo quieres que te explique? Pásalo, voy pa' la cabina y el meni me dice, mátalo Las morritas siempre me dicen que quieren plátano Me doy cuenta que anda bien golosa, pues se lo acabó Solita la luz apagó y ahora se armó la peste Sáquenla todos pa' que apeste Comprando sin mirar lo que cueste Espero no se moleste, nadie rompiéndola como este Vitamina pa' la niña Vitamina pa' la niña Vitamina, vitamina Vitamina pa' la niña Estás caliente pero te siento tan fría En otras palabras con ganas pero dolida Tu novio nunca superó a la que tenía Él te sacaba el mostrillo y te lo ponía Pa' mí que se ha vuelto y está jodida Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que era tú, cambiaste el número, por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas pero si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Bendamos un blow, na-na-na-na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na-na Bendamos un blow, na-na-na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na-na Burn it up, burn it up Tu despecha y yo que te pillé en el club, club Y di un mensaje que decía que iba pa' casa Dejaste el regular pa' que echarlo a melaza Y aquí te tengo borracho y prendía Ese cabrón no sabía lo que tenía Él te lo hacía pero nunca te venía Yo no sigo eco pero doy la garantía Yo, 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 yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Prendemos un blu, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Prendemos un blu, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na No hace frío pero quiere que la rope Ella no es merca pero quiere que la tope Ella es pupi pero quiere tener bloque Que la huela como el popper Estoy pegado en tu mente como un flyer Vamos a ser honestos Siempre he puesto pa' hacerte esto Solo llama cuando salgas del club Y como un mago yo aparezco Estás caliente pero te siento tan fría En otras palabras con ganas pero dolidas Dime qué vamos a hacer Tú y yo Llevo preguntándome hace rato Cómo es que suena tu voz Será que somos dos, te está pasando a ti Será que llevas rato pensando en mí Y cuando tú te quieres dormir Tu cuerpo se acelera por mí ¿Por dónde estás? Sí, sí Yo sigo buscándote Nunca te olvidaré Yo sigo buscando, sigo buscándote ¿Por dónde voy? Yo quiero escuchar tu voz Me quiero morir de amor Yo sigo buscando, sigo buscándote Te busqué en el armario, en el abecedario Le pregunto a Shakira si te ha visto a diario Ay, yo no sé Pero yo sigo buscando, sigo buscándote Me enamoraste De la manera en que tú lo sabes Sin necesidad de llave ni clave Dime cómo lo hiciste, cómo lo hiciste Ey, ¿dónde estás? Sigo buscándote Nunca te olvidaré Yo sigo buscando, sigo buscándote ¿Por dónde voy? Yo quiero escuchar tu voz Me quiero morir de amor Yo sigo buscando, sigo buscándote Tanto tiempo perdido Que me invento cuentos contigo A mi lado yo te imagino Baby, ven y baila conmigo Tanto tiempo perdido Como Mau y Ricky somos desconocidos Encontrarte a Dios se lo pido Baby, ven y baila conmigo Es algo ilógico, irónico Pero así es el amor Óyeme bien, así es el amor Y es que todo enamorado De una mujer que ni siquiera he besado Ey, ¿dónde estás? Sigo buscándote Nunca te olvidaré Yo sigo buscando, sigo buscándote ¿Por dónde voy? Yo quiero escuchar tu voz Me quiero morir de amor Yo sigo buscando, sigo buscándote Oh, be on the drums, on the drums, on the drums Mezcleo totalmente en vivo Rubián Rojas, DJ Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas te alentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que no intenté Ahora te pregunto Porque sigues con él Si borrachas me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él Por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él Por la cosa que él no tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me he herido del party Te siento cómoda como la torre Fallen Party Queriendo irte y él no te vea Tanto alguien, pero él no te hace venir No Baby, porque tú sí hay Tanto alguien, pero él no te hace venir Si borrachas me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te va de casa Mis besos te hacen falta No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te encojones Si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Luego en esta voz me pone Borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido Déjate ver Y que esa noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube En casa tengo algo pa' que tú fumes Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Si estás borracha y tú me llamas Diciendo por qué tan perdido Déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Las llamas con propuestas Que tienes la vuelta a mí Y sé que si me ya no se acuesta Que caiga la fiesta Firmamos el after party Y yo pero sin la ropa puesta Y combinamos toda tu ropa interior Combinamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminabas mojadita y sin sudor Combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminabas mojadita y sin sudor Porque borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido Déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Conmigo siempre friendly Esos labios tuyos están daily Seca la botellita de Annie Yeah, 24-7 pa' mí ya está ready Frontea cuando yo la monto en la peli Cuando ella le da, le da toda la noche Y todas las discos la conocen No pierdo oportunidad Va a sentir el roce Se activa cuando llegan las doce Cuando ella le da, le da toda la noche Y todas las discos la conocen No pierdo oportunidad Va a salir de roce Se activa cuando llegan las doce Y tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento Que te va de casa Eso te hace falta No te puedes dar un trago Porque vuelves y me amenazas Mezclando totalmente en vivo Brian Rojas DJ Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que ya está en el estel party, consumiendo la matina Mira pa' acá mamita, que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y boom, esto me tiene caminando gambao No tenés que repetir porque a todita le dao A todas las puertas huye, boom, me he ganado Que este party no se acaba hasta que el cielo te vacíao Tranquila mami, que yo no diré nada Que llegamos a la cama, toda la mente pasada desnota Soy tu fan cuando tú ten pelota Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota Juana Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Cristina, me llamo Cristina, 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 Cristina Yo no sé si te estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' tabajo, conmigo lo finé Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo calles o chines Ese gurí no tiene dueño Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño Salga de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendamos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntate bien buena y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Diste hace tiempo que no te veo Diste hace tiempo que no sé de ti Dime si tienes a alguien nuevo Y si con él te olvidaste de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer, sigo Gracias por todo el tiempo perdido Por cómo fuiste a haber sido Frío Frío De nadie confío De nadie me pido Me dejo vacío por amarse mi jodido Hace días traigo algo Que decir Y si lo sigo ocultando Creo que no podré vivir Mis noches no son las mismas Desde que te conocí Solo me enamoré de ti Y ya no encuentro palabras Pa' decir lo que siento El miedo me está matando Siento que muero lento Y no hay nada que pare Ahora este sentimiento Que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento Ahora me creo Hasta mis amigos les he contado lo nuestro Ellos me dijeron que yo hiciera lo correcto Esta fantasía que vivo me tiene muy lenta Ya no se casó pa' terminar con este cuento Cómo quieres que te olvide Mi corazón no me da De mi mente yo no te puedo sacar Cómo quieres que termine No te lo puedo negar Qué difícil casi no poder hablar Cómo quieren que te olvide Mi corazón no me da De mi mente ya no te puedo sacar Cómo quieren que termine No te lo puedo negar Qué difícil casi no poder hablar Y ahora encuentro palabras Pa' decir lo que siento El miedo me está matando Siento que muero lento Ya no hay nada que pare Ahora este sentimiento Que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento Oh no, no, no Y le voy a hablar No voy a dudar La voy a buscar Pa' decirle lo que nunca dije Si es contigo, ma' No me importa el mar Te llevo a viajar Dime que el destino Tú lo eliges Si gusta tu es de la primera No, no sé que te pipa Y la vas con ropa ligera Mami, no te recuerdo Sobre la arena Vámonos en la playa En una pieza encarca de nada Solo contigo, na' más Todo malo se me quita Y si me dan una vida de más Yo vuelvo por tu boquita Solo contigo, na' más Todo malo se me quita Y si me llenan una vida de más Vuelvo corriendo por tu boquita Y yo no encuentro palabras Pa' decir lo que siento El miedo me está matando Siento que muero lento Ya no hay nada que pare Ahora estoy en sentimiento Y va corriendo y va corriendo De pie a sentir en este momento Ahora Mateo Eh, oh, eh, oh Mano es tu riso Julián es tu riso Demelo Manu Que chinga, parce KC Aubis N-N-N-N-N-N-N-C Mezclando totalmente en vivo Ah, oh my days Oh, uh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh